Música 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 Y a mí no me hagan preguntar Mi pena está en la ruta ¿Dónde me trae el castito? Para no aguantar por mi alma Música Y a mí no me trae el castito Música Y a mí no me hagan preguntar Mi pena está en la ruta Porque traigo contigo Para no aguantar me debe alzar Música 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 Música